Indígena del pueblo Lenka De los ríos custodio ancestral Tú te zambullías en el huacarque Creciste viendo a tu madre defender vuestra tierra Luchador incansable contra la injusticia Pero llegaron los golpistas del capital depredador Hipócritas insaciables de la cívica Europa Desarrollos energéticos, sociedad anónima El gobierno arribista paramilitares El pueblo residió Y en la lucha persiguió Heroína en los medios El javijo un dragotear Y la disparó La presa de Guadalajara Estrategia miserable Le acoso y corrupió Amenazas de muerte Voluntades compradas Tu familia se exilió Nunca dormías en el mismo lugar Pero te enviaron A los sicarios En nuestras cosmovisiones Somos seres surgidos de la tierra El agua y el maíz Sonidos de amor En tu foder La rabia conferida La noche se iluminó Con vera significación En la esperanza Verdad no murió No murió Se multiplicó Verdad no murió No murió No murió Verdad vive Verdad no murió Se multiplicó Verdad no murió No murió Verdad no murió Se multiplicó Verdad no murió No murió No murió Verdad vive Verdad no murió Verdad no murió Verdad no murió Verdad no murió Verdad no murió